¿Qué es la ley de transgénicos? Esta moratoria sobre transgénicos, hay una competencia del MINAM y una necesidad de reglamentar el tema de transgénicos que ya se va a mirar bastante pronto. Hay que considerar que en el tema de transgénicos hay muchas variables. Bueno, en primer lugar los transgénicos hay que mirarlo en la variable producto y hay que mirarlo en la variable cultivos. El tema de los productos está muy vinculado al tema del consumo y por eso el código de consumo habla del tema del etiquetado. Y este es un tema que es fundamental. En el tema cultivos estamos hablando del ingreso, básicamente transgénicos, para la agricultura y se ha dictado esta moratoria por 10 años. El tema de los transgénicos pasa por un tema de cuáles son nuestra capacidad competitiva si tuviéramos transgénicos y probablemente por nuestro ámbito geográfico el Perú no es un país que pudiera competir porque no tiene grandes extensiones de cultivo con países como Argentina, Brasil u otros en este tipo de cultivo. Segundo, el Perú ha sustentado fuertemente su actividad agraria, por lo menos en zona andina, en lo que son cultivos nativos. Tercero, el Perú se siente ahora orgulloso de una gastronomía que está fuertemente sustentada en cultivos tradicionales o cultivos nativos. Y en consecuencia el ingreso de transgénicos podría alterar todo ello. Y cuarto, el Ministerio del Ambiente cree que el futuro pasa fundamentalmente por cultivos nativos orgánicos en los cuales el Perú se tendría competitividad. Si a esto le sumamos esta larga discusión sobre los riesgos o no que pueden generar los cultivos o los transgénicos a la salud, a los ecosistemas, a problemas de polinización, entonces vemos que la moratoria de 10 años es una medida acertada. Pero además, mírenlo de esta manera, la moratoria, y por eso se llama moratoria, es darnos un plazo para, nuevamente volvemos al tema de la información, para tener información acertada que nos permita tomar mejores decisiones. O sea, la idea de los 10 años no es cruzarnos de brazos y esperar que los 10 años pasen. A veces, la crítica muchas veces es, hemos ganado tiempo, hemos comprado 10 años de tiempo. No, no hemos comprado 10 años de tiempo. Hay que dedicarnos este tiempo a hacer toda la investigación y generar toda la información para que al final la decisión sea consensuada. Pero ahí usted ha tratado varios temas con los que yo personalmente sí estoy en desacuerdo porque yo estoy a favor de que entren los transgénicos. Entonces, uno podría ser, para atacarlos un poco en orden. Correcto. Yo diría el tema de que hay peligros por la polinización, por ejemplo, porque se podrían afectar otros cultivos. Eso sí hay maneras de arreglarlo, creo yo. Podría, por ejemplo, el peligro de los transgénicos es básicamente que tú tengas una planta de transgénicos, o un cultivo de transgénicos, venga, y corréjeme si me equivoco, venga, por ejemplo, una abeja. Tiene que ser un cultivo que, claro, que polinice, claro. Y que se polinice a otro, y el otro no es que vaya a crecer como transgénico, pero no va a, si se le hace un estudio, no va a aparecer como orgánico, si no va a aparecer como transgénico, entonces va a perder valor. Bueno, entonces, ¿no hay otras formas de evitar que esa polinización pase? Algunos hablan, a ver, yo creo, yo, me parece valiosísimo que discrepes, porque justamente de eso se trata. Pero justamente creo que este es el debate que se debe dar durante este plazo de moratoria. Algunos hablan de barreras naturales, que si esos textos se hacen en la costa, eso no ocurriría en el Ande. Bueno, profundicemos la investigación. O sea, que sí ha existido polinización no deseada, lo ha existido. Hay pruebas y que se han tomado decisiones respecto al tema de quién es el propietario, se han tomado por temas de propiedad intelectual. Entonces, empecemos este debate, o sea, que debatan los científicos, que debatan también, porque este no es tan solo un tema de ciencia, es también un tema de política. Y cuando me refiero política, me refiero a esto que tiene que ver con políticas alimentarias, esto tiene que ver con políticas sociales, esto tiene que ver con políticas de biodiversidad, esto tiene que ver con políticas climáticas. Entonces, hagamos ese debate. Y efectivamente, el ciudadano puede discrepar, pero por eso digo, es correcto que esto sea una moratoria. Claro, pero el problema es que si se admite que puede haber discrepancias y que hay soluciones alternativas que todavía no tenemos, entonces la siguiente pregunta viene a ser si es justificado que el Estado, como órgano central, determine a priori en qué áreas puede haber competitividad y en qué áreas no. Porque si efectivamente no hay competitividad, probablemente un privado no tendría transgénicos o duraría poco por sí solo sin la necesidad de intervención estatal. A ver, es que eso nuevamente pasa. La competitividad tiene que ver no solo con la potencialidad que tiene una actividad por generar ingresos. La competitividad tiene que ver con cuál es la capacidad que tiene una actividad para aportar al desarrollo de un país. Y el desarrollo de un país tiene muchas variables. Y estas variables son ambientales, y estas variables son sociales, y estas variables son agrarias, y estas variables son climáticas. Entonces, claro, si yo viera linealmente esto, diría, sí, los cultivos transgénicos producen más, eventualmente sí. Pero dentro de estas variables de desarrollo es lo que el Perú necesita, discutámoslo. Entonces, mi consejo a los más jóvenes es, vean el elemento integral. Porque no se trata de decir, como es un recurso que tiene altos niveles de productividad, entonces hagámoslo. Porque no solamente es un nivel de productividad, es un nivel de las otras variables. ¿Por qué entonces justamente el 80 o no sé qué porcentaje de la población apoya la moratoria? Justamente porque lo ve con las otras variables. No se trata de decir que no hay información, entonces, si ya no hay información en la gente, no puede usarse como justificación el hecho que la gente... Lo que ocurre, no, no, es que lo que pasa es que la información se tiene que desarrollar. Pero cuando la gente tiene una posición que puede derivar de una encuesta, eso te da señales, ¿no? Que te están considerando alguna serie de elementos que vamos a debatir. Por eso, nuevamente, si esto fuera una prohibición absoluta A, quizás podría haber más discrepancias. Aquí estamos hablando de una moratoria y del desarrollo de mecanismos para generar la información adecuada para tomar decisiones. Como dos últimas preguntas, ¿la moratoria finalmente no nos va a reducir competitividad si dentro de 10 años efectivamente se abre la barrera de los transgénicos? A ver, la moratoria tiene que ver con el tema de cultivos transgénicos. Esto no significa que el Perú no vaya a tener una política agraria sólida de competitividad y con información. No es que el Perú... El Perú es un país que ha fortalecido significativamente la agroindustria en los últimos años. Y aquí no estamos hablando de transgénicos. Entonces, no nos olvidemos. O sea, el Perú tiene una política agraria. Esta política agraria tiene distintas variables. Hay una política más de cultivos de costa, hay políticas más para cultivos andinos, que hay que fortalecer definitivamente. Son cultivos muy distintos. Pero hay políticas agrarias. Entonces, el tema de los transgénicos no significa que nos vamos a quedar quietos acá. Vamos a seguir fortaleciendo la capacidad de desarrollo en este sector. Por favor, si ustedes miran las estadísticas sobre exportaciones en el Perú, vean, por ejemplo, cuánto han crecido las exportaciones en el sector agroindustrial. Es una cosa significativa. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo tenía su edad, las exportaciones de actividad agraria eran bastante menores. Y ahora, miren ustedes cómo ha crecido en la agroindustria. Entonces, no porque tenemos una moratoria de transgénicos hemos perdido competitividad en el agro. Y para terminar, ya la última pregunta. ¿Cree que sea posible el control? Porque se ha hablado mucho que es posible meter semillas, por ejemplo, por Bolivia. Y que en realidad no hay tanta posibilidad de controlar que efectivamente entre las semillas. El tema del control siempre es un tema complicado. El tema del control de actividades como la tal ilegal, el tema del control de actividades como la minería ilegal, el tema de control de pérdida de recursos genéticos, que simplemente te llevas un espécimen de alguna especie y luego lo llevas a un laboratorio y lo analizas. El tema del control de ingreso de semillas es complicado. Entonces, como uno no puede tener siempre a un policía que está ahí para ver, uno, y esto del derecho ayuda mucho, uno puede generar reglas que impliquen que no se genere un incentivo perverso para. Entonces, esta norma tiene que reglamentarse y el Ministerio del Ambiente tiene que establecer los mecanismos. En eso vamos a estar atentos. De hecho, es imposible poner un policía para cada persona que pudiera tener eventualmente la mala fe o la mala voluntad de hacerlo. Estamos hablando de semillas. Gracias.